Bueno, concejal, Leán está gestionando una reunión de la gente de Club San Miguel con el bloque del Frente para la Victoria. ¿Cómo se llegó a este pedido de reunión? Bueno, este pedido de reunión, por supuesto no, yo me entero de una movilización de un reclamo de Club San Miguel. Creo que la obligación es un club muy importante, no tan solamente para la provincia, sino para la región. El no tener la posibilidad de ser local. Un hincha de San Miguel, se acerca a mi oficina y me viene, me entero yo, realmente en lo que estaba pasando, hablo en cuanto a lo que estaba pasando a la movilización. Me entero ahí, me entero bien, ¿qué pasó? Entonces me propone que me juntes con el contador Gallo, que es el responsable que está llevando esta gestión para poder conseguir la habilitación de la cancha. Me llama el contador Gallo hoy, me llama para contarme medianamente y para poder contarme. Entonces después de haber conversado le dije al contador que quiera hablar con la Presidente el bloque, con la compañera Mariana, lo llamo la compañera Mariana y quedamos en juntarnos el lunes para ver, a ver, poner un acuerdo e invitarlo al contador a que se acerque al consejo de la gente para tener una charla con el bloque. Y a partir de ahí veremos en qué podemos, qué es lo que podemos hacer, gestionar a través del Ejecutivo, enterarnos recientemente de cuáles son los impedimentos, cuáles son los impedimentos de la no habilitación de no poder jugar con San Miguel aquí en Maldina. Nosotros entendemos, yo creo que tenemos que tomar carta en el asunto, que es muy importante, que es una institución referente de Maldina, que da una identidad a nuestro pueblo y a mí lo que me extraña es realmente esta actitud que tiene el consejo, hasta ahora no tengo conocimiento, pero sé que me contó el contador que me dio a recibir a Lotresti, que finalmente nos recibió, no entiende por qué, nosotros vamos a tratar de hacer lo posible, de que esto nos sentemos a tratar este tema, que es muy importante, hay que resolver, porque me contaba el directivo de San Miguel que es muy costoso al tirar una cancha, entonces yo bueno, y además hay muchos, sumado a los problemas económicos que tiene San Miguel, porque San Miguel viene con problemas económicos ya de hace varios años y que le cuesta mucho sostener, digamos, económicamente al club y menos si no puede conseguir que los socios vayan a la cancha a poder apuntar al equipo. Claro, eso es el tema importante, que viene desde hace un tiempo con un problema económico, más sumado a la no habilitación de la cancha, que va perdiendo por supuesto seguramente la posibilidad de acrecentar en cuanto a su patrimonio, socio y también se va, no le favorece nada, no ser local, que se va perdiendo el entusiasmo, la posibilidad de casita, que es un menos socio, que le da por supuesto, que le da la fuerza que tiene que tener cualquier institución. Ahora, esto aquí responderá, porque por un lado vemos que el intendente San Miguel que responde al Frente Renovador de Maza, en teoría o en apariencia, apoya al club y por otro lado un intendente también de Maza, del Frente Renovador, está en contra, es un poco, es hay una interna dentro del Frente Renovador o cuál es la verdadera causa, porque los chinchas también hablan de intereses económicos detrás, hablan concretamente de querer quedarse con el predio que vale muchos millones, es un negocio inmobiliario enorme, donde actualmente está el estadio de San Miguel. Bueno, a veces son rumores que se corren, no, de que se quiere el municipio quedar con el... ahora, bueno, me parece que, yo no creo que sea, ojalá no sea eso, pero me parece que, este, no, no, no es correcto, es decir, acá hay que ayudar a las instituciones, no hacerlas desaparecer, que, que, que es importante para los jóvenes, para la gente, es una distorsión, es un, es una pasión de la gente, de poder usar, dominar una cancha, y tenerlos cerca, a mí eso es lo que a mí no lo alcanzo a entender, no es la voluntad, me importa, no le importa, parece que no le importara nada, parece, todo lo que es careño, es decir, tiene antecedentes en cuanto a las instituciones deportivas, acá en el Comarvina, en el caso de Portuguita, que no ganó, donde lo mató, donde no tiene una actividad. Deportiva y sociedad de fomento. Sociedad de fomento. Entonces, esto tiene que, tenemos que estar, eh, en este, acompañar, en esta, en este reclamo de, de Cruz San Miguel, porque no podemos tolerar, no podemos dejar que el municipio, en este caso del Intendente, se tome una atribución de en contra la voluntad de una mayoría, eh, de una mayoría que está, que es la mayoría, cuando hablo mayoría, hablo de los jugoleros, aquellos que a todos no nos gusta el fútbol, es decir, es antipopular, es decir, no, no puede, no va a ser, al contrario, yo creo que tiene que ayudar, yo creo que el Intendente tiene que facilitar, porque hay mucha gente que hizo sacrificio, que hace sacrificio, para mantener un fútbol semejante que otro, donde es San Miguel, uno de los más grandes que hay en la región, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que el Intendente, ojalá no sea así, ojalá no sea así, que quiera hundir? Parece que esa es la intención, porque no atiende, no resuelve, y es una habilitación, es decir, ¿qué le hace falta al club, en este caso a la cancha, para que se pueda jugar ahí? Si se venía jugando normalmente, ¿qué pasó? ¿por qué de repente, como me contaban, empezó a no habilitarlo, si lo venía habilitando, ¿por qué no lo habilitan? ¿por qué no quieren hablar con el club? Yo creo que se tienen que sentar a resolver, porque no hay cualquier cosa, es un club muy importante, todo es importante, ¿no? Pero, esto es el como, primero empezó por la Sociedad Pomer, después por los clubes, ahora va por el club más grande que tenemos en Valvina y en la región, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar al lado, en este caso, somos la oposición, pero no la oposición por oposición, no estamos oponiendo a una mala voluntad, creo, del Intendente. Ahora, esta propuesta de aceptación estaría, digamos, es el bloque del Frente para la Victoria, que estaría aceptando la autorización o apoyando la autorización en este caso? Y a mí no me queda ni una duda, nosotros, mi amor, yo recién cuando empezamos la charla dije que me llamé a la Presidenta y me iba a convocar para el lunes, yo creo que ningún compañero del bloque va a tener diferencia en cuanto a esto, es decir, estamos hablando todos saben lo que está pasando, todos saben de que una organización, que nadie atendió este reclamo, bueno, nosotros tenemos la obligación de estar junto a esta gente para ver realmente este contexto, es cual, es tan grave el problema que no se puede habilitar y que corre el riesgo de, yo sé que hace mucho que tiene problemas de economía, esto, sumado a esto, peor, o sea, no sé cuál es, si realmente es así, que me interesa la tierra que está ahí, me parece, me interesa toda la tierra acá, no sé para qué, no, así, esto es un lugar, un lugar donde la gente tiene mucho cariño, tiene mucho amor, hay muchos seguidores. El Frente para la Victoria, ¿estaría dispuesto, en este caso también, recibir a la hinchada y generar una propuesta hacia el municipio para que debiliten la cancha? Yo creo que todos tenemos que ser parte de esto, los que entraron hacia la hinchada, los directivos, los consejales de la oposición, los consejales del oficialismo, todos tenemos que tratar de resolver, es decir, ser indiferentes, me parece que, ¿para qué estamos? Es decir, estamos para buscar la solución, resolver algo que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Muchos, son muchos, muchos los que quieren que esto se respeta, muchísima gente, por supuesto, va a saltar de que a uno no vaya, a uno a la cancha, a uno le interesa, porque le gusta el deporte, más que el local, así que es un equipo local, uno si no le sigue siguiendo de la cancha, desde su casa, a través de la radio, porque además de los locales, que también también están en estos partidos. Bueno, ahora termina de aconsejar, ¿hincha de qué equipo? Bueno, yo soy hincha independiente. Bueno, un equipo descendido recientemente, igual de San Miguel. Pero, digo, no es una cuestión del arraigo que tiene uno acá en Marilas, naturalmente uno de hincha y San Miguel, por supuesto. Bueno, muchas gracias consejales.